Desde Chea de Lita, el Frente Cultural, rescatamos la cultura, porque la cultura de los pueblos es el corazón de los pueblos. Cuando hablamos de otra cultura, tenemos que conocer lo que canta, su lengua, su comida, su organización. Solo así podemos amar ese pueblo. El pueblo que no conocemos no lo podemos amar y no podemos luchar por él. Hablaba Carlos de Palestina. Palestina tiene jóvenes, chicos y chicas como montoneros, pero ellos llevan 70 años luchando contra el ocupante israelí. Pero en Palestina no paran de cantar y bailan su dapke y comen sus comidas. No viven amargados por la ocupación. Y también les quiero hablar del pueblo vasco. Ya en los años 60 se formó una organización como montoneros. Chicos y chicas que empezaron a luchar en un frente político, militar y cultural, porque saben cuál fue la primera reivindicación. La lengua, la lengua, el euskera. Ustedes se imaginan un pueblo que no le dejan hablar su lengua. Eso hizo la dictadura de Franco. Y siempre han prohibido las lenguas, como en América Latina, como en el Avia Yala. Lo primero es prohibir la lengua, la cultura, la espiritualidad del pueblo. Les voy a cantar una canción vasca para que lo sientan, porque las ideas van con sentimiento. Tenemos que sentir la lucha. Tenemos que sentir lo que sufren otros pueblos para reivindicarlos, para luchar con ellos. La canción es como un himno. Se canta para que salgan los presos y presas. Saben que todavía tenemos presos y presas. Aunque ya la organización no está vigente. Todavía tenemos presos y presas. Hace poco un hermano chiquito hacía una de tantas huelgas de hambre en las cárceles de España. ¿Y saben por qué hacía la huelga de hambre? Por el socialismo y la independencia. Esa es la lucha vasca. Esta es la bandera. La icurriña se llama. La canción se llama Calera, 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 Borro, Calari. A la calle, luchador, luchadora. A la calle, con la fuerza de ellos y de ellas y las de allá. Y la nuestra, vamos a luchar por la revolución. Está esperando nuestra madre, nuestro padre, nuestros familiares. Vamos, vamos, todos los presos y presas a las calles. Así dice la canción. Vamos, vamos, todos los presos y presas a las calles. ¡Suscríbete! 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 Calera, 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 borro kalari, calera Ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera Ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera Zai dago ama, zai aita, zai handre talaguna Ator, ator ez da dira, ator, ator ez da dira Calera, calera, borro kalari, calera Ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera Ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera Zai dago ama, zai aita, zai handre talaguna Ator, ator ez da dira, ator, ator ez da dira Ator, ator ez da dira Gora eskalerria azkatuta! Gora eskalerria azkatuta! Elpazeso ha ez dira, preuzo, imprezas na kalle Ator, ator ez da dira Ez da, bexas na kalle Ator, 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 ator ez da Gracias por ver el video